El bounce back es la habilidad de saber recular. Sí, señor, saber recular, saber volver atrás, ¿no? Napoleón decía que una retirada a tiempo puede ser una gran victoria. Y, en efecto, eso puede ser realmente efectivo, puede ser verdad, ¿no? Sin embargo, sin embargo, nosotros no solemos funcionar así. Nos cuesta mucho cambiar de opinión, nos cuesta mucho admitir que nos hemos equivocado. Recular, de alguna manera, implica, primero, admitir, tomando la evidencia de los hechos, de que el planteamiento que tenemos está equivocado, ¿no? Entonces, rectificar, volver atrás para reiniciar, ¿eh? Nuevamente. Sin embargo, sin embargo, esto nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho admitir los errores, porque, admitiendo los errores, delatamos muchas veces nuestra incompetencia. Damos, o creemos, ¿eh? Que estamos dando una imagen de personas incompetentes, y por eso, entonces, este fenómeno nos lleva a aferrarnos a posturas que muchas veces son insostenibles. Incluso la evidencia de los hechos nos está demostrando que no conviene mantenerlas, pero, para preservar, precisamente, ¿eh? Esa imagen, ¿eh? De personas competentes, seguimos, ¿eh? Empedernidos en esa... en esa postura, hasta que, claramente, los hechos, ¿eh? Y la realidad nos da una bofetada en toda la cara, ¿eh? Y nos lleva a tener que admitir, definitivamente, de que la cosa no es tan bien. Y a la postre, ¿eh? La... digamos, la... los resultados de esta tendencia pueden ser mucho más dañinos de la posibilidad de haber tomado una determinación previa, de abandonar ese camino y volver atrás. Por eso, lo que decía Napoleón, ¿no? De una retirada a tiempo puede ser una gran victoria, tiene su fondo de realidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!